Yo soy Hernán Valencia, director del Club Campestre de Pereira. Manejo el grupo de proyección del club. Hoy vamos a trabajar la derecha y vamos a hacer repeticiones en la derecha donde los niños van a mecanizar el golpe derecha. Vamos a hacer una fila en la base amarilla donde todos se van a parar y necesito que se muevan todo el tiempo. Todo el tiempo teniendo la raqueta parada siempre abriendo aquí la raqueta en la posición final que quede mirando al piso. Lo más importante es que ustedes se muevan van a pegar desplazamiento lateral, salen por fuera y al regreso entran por dentro del campo y están circulando entre la base amarilla y la azul. Dale, vamos a empezar. Todo el mundo con su raqueta listo en la posición y vamos a hacer una fila en la base amarilla. Ya, pega por fuera, sale por dentro. Desplazamiento lateral, niños. Eso, va, perfecto. Dale, muy bien. Listo, perfecto. Muy bien. Regresen, perfecto. Van a pegar su derecha. Quiero que el desplazamiento sea lateral. Cuando regresen, este pie pasa adelante para desplazarse mucho mejor. Entonces, siempre van aquí, posición de la raqueta, pego, pego, el desplazamiento, esto, vuelvo y entro. Dale. Es muy importante tener ese pie derecho, cruzarlo para entrar. Dale. Dale, dale. Piede derecho. Terminamos con la derecha. A continuación, vamos a trabajar el revés. Aquí vamos a hacer repeticiones del revés para que miren cómo los niños pegan el revés. Apoyo. Se regresan por delante. Eso, por delante. Por delante. Pasen más el brazo. Eso. Niños, hoy han trabajado muy bien la derecha y el revés. Ahorita vamos a pegar un golpe, un golpe derecha y uno de revés para mecanizar bien los movimientos, tanto en la derecha como en el revés. Necesito mucha movilidad de ustedes y raqueta arriba. Preparación en el revés. Aquí corta como trabajaron y terminan. Detrás de los conos, Martín. Dale, niños. Detrás de los conos. Regresen con la pierna derecha y paso de gala. Ya que los niños, vamos a trabajar consistencia, ya que los niños trabajaron golpes de fondo, se hicieron un poco de deriles, un poquito de repeticiones, tanto en el dry como en el revés. Ahorita vamos a trabajar consistencia donde los niños van a pasar la pelota más de 30 veces. Bueno, ahorita vamos a trabajar desde zona 4, vamos a trabajar golpes de fondo, cruzados, donde la pelota, vamos a aprender a abrir los campos, a trabajar más ángulos. Entonces, van a coger la pelota un poco más adelante para dirigirla cruzado. Entonces, todo el tiempo se van a estar moviendo y vamos a pegar golpes cruzados de fondo. ¿Ok? Vamos a pasar la pelota más de 30 veces. Dale. Pero cuenten, niños. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Dale! ¡Eso, eso, Mari! ¡Eso, eso! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Martincito! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!